Hola a todos, soy John PJC y esto es AO International Tennis y estamos aquí para comentar algunas actualizaciones que han habido La de el 28 de junio, que no lo subí al canal, aunque hay gente que me lo dijo y demás, pero decidí al final Pues esperar hasta hoy, 5 de julio, cuando se lanzaron las nuevas actualizaciones, las cuales son las siguientes Empezamos con la de 5 de julio y antes de nada decir que en la descripción tenéis estas actualizaciones Los tenéis en los mensajes en inglés y su traducción correspondiente pero por el google traductor Así que es todo un poco así entre comillas, cogido por los pelos Pero bueno, también decir que si me seguís por twitter veréis que yo comparto siempre todas estas actualizaciones Ya que yo estoy siguiendo a los creadores de este juego Abiham Studio Así que bueno, decir también que hay muchísima actividad en twitter y eso está muy pero que muy bien No se cansan de responder En fin, comenzamos, madre mía la play se ha puesto a tope con el ventilador En fin, comenzamos 5 de julio y bueno, ¿qué es lo que trae? Pues que ha mejorado en los efectos de sonido de la pelota, algo que también se pedía bastante Para todos los tipos de efectos Mejora también la libertad de movimiento antes de los disparos Y mejora el servicio respecto a los ace Ya a lo mejor parece, parece, vale, esto lo saco yo Parece que ya no será tan fácil de realizar un ace como antes Se irá siendo fácil supongo pero no tanto Así que se habrá afinado un poquillo, ¿no? Como dicen Se agregó también una reacción de multitud a las descargas de buceo Dice ahí, pero no significa eso De goleas Será Y la estabilidad del juego también ha mejorado Así que bueno, está bien, ¿no? Está bien, está bien Poquito a poco vamos mejorando Por otra parte, comentar también la actualización del 28 de junio Que lo que se mejoró fueron mejoras de sonido también para impactos de la bola O sea que es una cosa que ya se lleva haciendo También el golpe plano agresivo que se ha agregado con el botón de RT Que sería en Xbox O R2 y X En Play 4, ¿no? Creo, me parece Si no me equivoco, creo que sería la X Así que bueno, pues está bien Se agregaron tres nuevos niveles también de dificultad Semipro, clase mundial y Gran Slam Así que guay Mientras más niveles de dificultad, pues mejor todo, ¿no? Ya tenía cinco, o sea que ahora tiene ocho Me parece una locura Opción agregada también para calificar Y guardar lugares descargados al final de los torneos en la carrera Y también la dificultad para establecer ahora la aplicación correcta en la carrera O sea que será más fácil el tema de correr Entiendo, ¿vale? Entiendo, es que no entiendo muy bien esto No entiendo esto último O sea, dificultad para establecer ahora la aplicación correcta en la carrera Bueno, seguimos Sombras corregidas en modo carrera O eso parece Y ¿qué más? Ace, también más afinados Y mejoras de estabilidad Como veis, todo esto Todo esto, gran parte O sea, gran parte de la actualización del 5 de julio Corresponde también a la del día 28 de junio Así que, bueno Han, no sé Como que han mejorado lo anterior un poquito más ¿No? Lo han afinado todo un poquito más Perdonad por la traducción, ¿vale? Tengo que ponerme con inglés Y me voy a poner estas navidades Así que, lo siento, ¿vale? Es Google Traductor Yo hago lo que puedo Por otra parte Vosotros también podéis hacer algo Ya que yo, personalmente Y eso es la verdad Apenas estoy jugando a este juego Es más, no lo toco ya desde hace bastante tiempo Al igual que otros Pues, no puedo opinar No puedo opinar Si, uy, esto está bien Esto está mal Por lo tanto Sé que muchísimos suscriptores Tenéis el juego Lo jugáis a menudo O de vez en cuando Y, bueno Os dais cuenta de todo lo que ha mejorado Así que, me gustaría que comentarais Y aportarais Vuestras opiniones Sobre estas diferentes actualizaciones Muchísimas gracias por ver el vídeo Muchísimas gracias por pasaros y suscribiros Y si podéis Si podéis Como un favorcito Minúsculo Pues, si podéis Pasaros también Por el canal de hardware Y el canal secundario Que os lo dejaré al final de este vídeo Es más Aquí lo estáis viendo Para que Bueno Simplemente yo me motive un poquito más A subir vídeos En esos canales Que por cierto Ya está en marcha Así que, nada Lo dicho Un saludo Y hasta más ver Adiós